Buen día mi admirado Gustavo Campana. Buen día Víctor Hugo, ¿cómo va? Dejaron aquí una estela de nostalgia a nuestros amigos de Te Quiero. Otro abrazo para Federica y para todos ellos. Ahora ya estamos nosotros en esta continuidad y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a un profesional como Caimi Alasay. ¿Qué te parece? Que va con un gran equipo a antecedernos en la programación de la mañana de las 7.50. ¿Todo muy bien y el día? Gris, poco más de 24 grados. Dicen que a partir de hoy, 32, sábado 32, domingo 33, algo de lluvia por la noche, lunes 27. Hemos empezado con los auténticos recalientes, es decir, Adrián Stoppelman en la letra y Alejandro Sáenz, un genio el tipo ese, en las voces, los instrumentos, el ritmo, la canción. Bueno, de esa manera quisimos hablar en el comienzo de la segunda mañana de las 7.50, antes detrás de lo que vemos con Claudio Vizarruel, de este entuerto que se ha generado alrededor del FMI. La deuda externa es un subsidio oligárquico, es un subsidio al poder real. ¿Para qué? Para fuga, para timba financiera, fiesta que pagan millones y millones y millones de seres humanos con hambre, bajando la calidad educativa, bajando la calidad de su salud y entonces después cuando un gobierno nacional y popular pone reglas de juego para que las cosas más o menos estén en su lugar, resulta que el fondo se pone loco. Una de las cosas en las que más insistimos, Gustavo Campani, creo que hasta nos pusimos pesados en eso, era en remarcar aquello del estatuto que incumplía el FMI, que no puede prestarle dinero a países que lo van a fugar. Y lo hacía con la Argentina. No dijimos mil veces, parecía que esto no iba a tener nunca la mínima incidencia, pero ahora lo puso sobre la mesa Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco banca campañas políticas el fondo a través de su estatuto. Y sin embargo, fueron más de 40 mil millones de dólares lo que entreganon de un stand-by de 57 mil, que por supuesto vino para bancar la campaña política de Cambiemos en 2019. Eso hicieron y ahora tratan de cobrar la deuda contraída. Es de una crueldad y una miserabilidad que no tiene límites la del FMI, pero peor es que el FMI son aquellos medios que también por asociación, pero también por ideología, pretenden que el gobierno se haga cargo del desastre brutal, desalmado de Mauricio Macri y toda la gente tan incapaz que estuvo gobernando la Argentina. Pretenden que lo hagamos otra vez. En algunas otras situaciones de la historia contemporánea, fueron un poquitito más institucionales aquellos pases de factura que pagó el pueblo. Por supuesto, la estatización de la deuda externa privada del 82, salvando con 23 mil millones de dólares el pueblo argentino a 70 grupos económicos. Entre ellos, SOCMA. La salida de la convertibilidad con pesificación asimétrica, dividiendo el capital por tres su deuda y claro, también el salario obrero se dividió por tres. Vamos a leer los tuits de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de lo que vamos a escuchar de un tal Gary Rice, que va a estar ahí doblado al español. A mí no me gustan ese tipo de notas, pero es la única forma que tenemos de hacerlo, con la voz que se superpone a la real de Gary Rice. Pero antes que nada, lo que quiero decir es que el grado de malicia del FMI es todavía mayor, porque pensá, Gustavo Campana, que estos tipos le prestaron dinero a la Argentina conociendo cómo estaba la Argentina. Estos vinieron a hacer las cuentas, estos veían los papeles. No es aquel que te pide un dinero y vos no sabés, y vos me pedís un dinero a mí. Y yo no sé cómo estás en este momento para pagármelo, para devolvérmelo. Tengo que hacer un acto de fe. Bueno, tomá y espero que me lo devuelvas. Pero si yo estoy metido en tu casa, revisando los papeles, con todos los cajones a disposición, y sé dónde estás parado en este momento, y vos me pedís un dinero que yo advierto que de ninguna forma lo vas a poder pagar, y te lo presto, también yo soy responsable. Porque ellos sabían que de la única manera que se le podía pagar, era hambreando más de lo que ya lo estaban haciendo a todo el pueblo argentino. Veámoslo de este modo, Víctor Hugo. Fue una inversión. Salió mal, pero fue una inversión de riesgo. Pusieron guita para que continúe un modelo que les garantice flexibilización laboral, profundización de la reforma previsional, y, por supuesto, entrega de los recursos naturales. No salió bien, pero vinieron a poner guita para eso. Flexibilización laboral, profundización de la reforma previsional 2017, y recursos naturales. Y ahora llega el momento de pagarlo, pero ¿de qué forma? Se pregunta el gobierno. Si vos diste dinero sabiendo que no teníamos cómo pagarte, por lo menos teneme paciencia. Cristina Fernández lanza con una enorme habilidad de jugadora y estadista internacional el tema de la quita. Es probable que la quita no se produzca, pero discutiendo de la quita, lo que tenés que conseguir son plazos. Los plazos son mucho más importantes que el volumen de la quita en este momento. Por supuesto, si la quita es de 20.000 millones, estamos hablando de algo muy pesado. Pero si la quita son 5.000 millones de dólares, por ejemplo, que dado el volumen de lo que prestaron es el 10% de lo acordado por Mauricio Macri, está bien, pero no es decisivo. Mucho más importante, Gustavo Campana, es no pagar esto por tres o por cuatro años. Y eso es lo que verdaderamente quiere conseguir el gobierno argentino. En la década del 90 el Fondo Monetario se hizo cargo de las vidas de toda América Latina. Nuevamente, por segunda vez, desembarcaba el neoliberalismo entre nosotros. En 2009, después de haber generado a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, un desastre económico, social y político, recuerden que pidieron perdón. Hicieron una carta diciendo, sí, la verdad, nos equivocamos. Bueno, dentro de tres o cuatro años por ahí hacen lo mismo. Pero en plan, no lo cambian. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ellos no tienen clientes en el mundo. El más importante es la Argentina, parece mentir a donde caímos. Los giles, por culpa de estos incapaces, del mundo entero, los más incapaces. El Fondo Monetario Internacional no tiene clientes. El 60% de la cartera de estos aventureros internacionales, verdaderamente delincuentes financieros, el principal cliente es la Argentina, 61% de lo que tiene el Fondo Monetario Internacional es la Argentina. Después viene el segundo, es Ecuador, con el 13%. Quiere decir que nos tomaron por tontos, aprovecharon la enorme incapacidad para decirles a estos, y consiguieron en uno lo que tendrían que lograr en 20 o en 30 clientes internacionales. La Argentina, tan viva como se piensa, representada por estos inútiles de Mauricio Macri y compañía, a nombre de los vivos de las corporaciones que están detrás, se convirtió en casi el único cliente del Fondo Monetario. Apostaron por orden de Trump, por orden de Estados Unidos, nuevamente a quedarse con la Argentina, y pusieron guita para subsidiar una campaña. Eso fue lo que sucedió. No está en la letra fina del Estatuto del Fondo, pero todos sabemos que políticamente eso fue lo que intentaron. Venían por todo, porque ante una nueva victoria del no liberalismo, ante una nueva victoria de Cambiemos, ahí sí, tierra arrasada, no quedaba nada. Por eso Macri decía que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, porque él en algún lugar de su modesto recurso intelectual, tiene alguna neurona que le dice del Fondo Monetario Internacional, ya se habló bastante en la Argentina, y cuando le preguntaron los periodistas que representaban a Mañeto, para que él dijera en plena campaña que no iba a ir al Fondo, lo cual le aseguraba algunos votos de gente que podía decir, mira vos no van a ir al Fondo, si se tendrán fe para gobernar estos individuos, cuando le preguntan, ustedes van a recurrir al Fondo Monetario Internacional, el tipo muy campante dice, no, no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir la relación que se tiene hasta este momento, pero nosotros no le vamos a pedir plata al Fondo Monetario Internacional, porque Macri en algún lugar de sus modestas cualidades, nada menos que de gobernante, posiblemente tenga cualidades de jugador de pádel, de fútbol, y en algún otro sentido, hasta de ingeniero, porque no sé si alguna vez trabajó de tal, pero a lo mejor sirve, para lo que no sirvió para nada, para lo que es una vergüenza, para lo que es una tristeza, es para haber sido nada menos que presidente de la República, pero él sabía, en algún lugarcito tenía que al Fondo Monetario Internacional, decir que se iba a recurrir, era malo, que la gente lo iba a tomar a mal, entonces cuando le pregunta la mafia mediática, usted va a ir al Fondo Monetario Internacional, el tipo muy tranquilo dice, no, no vamos a ir. Siempre hay que recordar, cuando Néstor le pagó al Fondo en 2006, contrajo deuda a la Argentina por 50 años, desde 1956 a 2006, la Argentina le debía al Fondo 9.500 millones de dólares, desde mediados de 2018 hasta el presente, la Argentina debe 47.000, eso se llama Mauricio Macri. No sé, aquí el gobierno arregló echar al Fondo Monetario Internacional dándole todo lo que le correspondía, quitar deuda del 93%, una quita del 60%, del 50%, algunos mencionan casos del 70%, conseguir una quita, pagar al Club de París y hacer que la deuda en la Argentina dejase de ser un tema, salvo por la presión aquella de los fondos buitres, contra lo que se había hecho muchísimo, los foros internacionales le daban 160 votos, si mal no recuerdo, lo bajamos a 150 por las dudas, 150 votos internacionales, en donde se nuclean todos los países, a favor de la Argentina, en la consideración que tenía de la deuda. Aquella votación en las Naciones Unidas generó que solamente quedaron del otro lado del mostrador, los que te prestan guita y sus aliados, y de este lado todos aquellos que habían sufrido renegociaciones, con el fondo o con los buitres, que manejan más o menos 3 o 4 veces tu Producto Bruto Interno, con esos tipos hay que negociar. Y terminamos pidiendo amor por Cristín Lagarde, una historia de amor, hoy que es San Valentín, una historia de amor, que es lo primero que vamos a poner en el aire, ¿sabes por qué? Porque estos temas son dolorosos, y como tenemos una sonrisa de Stoppelman, que hoy no está, porque está viajando a Mar del Plata, a Teatro Genu, un teatro importante, como el de La Bancaria, Buen viaje Adrián, manejá con cuidado, vive y cuídalo, pasale el mate, toma mate Paenza, digo, mirá, me confundo de a día, toma mate Stoppelman, porque aquí se prenda el primer mate que le pasan, y yo nunca lo veo gauchito con el mate, a lo mejor con BBC, bueno, están en pleno camino, y en algún momento hicieron, para un San Valentín, la historia de amor de Macri y de Cristín, Cristín Lagarde, y tenemos a este personaje, Gary Ray, tenemos la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner, por tweet, tenemos lo que Alberto Fernández dijo, de lo que dijo Cristina Fernández, que tiene toda la razón del mundo, lo tenemos a Máximo Kirchner, cortando grueso en su discurso, a propósito de la relación con el Fondo Monetario Internacional, tenemos muchísimo, pero yo creo que la gente de Gustavo Campana, se merece también, esta sonrisa que le vamos a provocar enseguida, un poquitito de amor, eso era lo que planteaba Macri, y la verdad que estábamos muy cerca, de las relaciones carnales de los 90, para matizar, divino, te amarán Cristín, te amarán en el argentín Cristín, necesito 60, 70 mil dólares,